Cambiamos de tema y de país y es que la ayuda empieza a llegar a Puerto Rico. Todavía falta bastante para que la isla vuelva a la normalidad tras el paso del huracán María. Para esto vamos a hacer un contacto con Celia Mendoza de La Voz de América que se trasladó a San Juan, la capital de Puerto Rico. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, gracias Sofía. Celia, ¿cuál es el panorama 15 días después del paso del huracán María en Puerto Rico? Definitivamente es un panorama difícil y sombrio para los puertorriqueños. Estamos hablando de 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses que habitan esta isla y los cuales no han visto la ayuda necesaria, por lo menos no tan rápido como ellos esperaban. En los últimos días hemos visto un incremento en la ayuda humanitaria por parte de entidades privadas. El gobierno está trabajando de cerca con FEMA, que es la agencia de emergencia, así como la Guardia Nacional de otros estados ha venido a traer ayuda y a buscar la manera de acceder a esas áreas rurales y montañosas donde muchas personas han estado sin comunicación telefónica y no han tenido la posibilidad de tener acceso a las carreteras debido a las inundaciones y a los derrumbes que han impedido el paso vehicular. Esto es algo que definitivamente preocupa al gobernador, quien está pidiendo ayuda internacional. Sabemos que equipos internacionales están trabajando con la Cruz Roja, que han venido desde países como Colombia, inclusive México, quien enfrenta su propia crisis humanitaria. Y esto es algo que da un sentido de lo que está pasando y de los problemas. La electricidad en esta isla todavía no regresa. Se habla que tan solo un 5% de esta isla tiene electricidad, el resto operan con máquinas para generar electricidad con generadores y esto significa también que se necesita diésel, así como gasolina. Y los hospitales están en una situación muy complicada. Las autoridades están tratando de mantener el abastecimiento para esos lugares donde es clave mantener la electricidad, pero eso no significa que puedan garantizarlo en todas las áreas de esta isla caribeña. En cuanto a la seguridad, ¿qué has podido ver? Sabemos que hay toque de queda y que se han reportado varios robos en locales comerciales. ¿Qué otras medidas se están tomando? Cada vez que sale un camión de gasolina de un lado al otro, está siendo exportado por la policía. La policía está en la entrada de todas las gasolineras. Se hacen manejos específicos de cómo se va a sacar el dinero. No se está transportando dinero en camiones de valores, como normalmente se hace. Lo que ha llevado a que en los ATH, que son como se le conocen a los cajeros automáticos, se le pide a las personas que simplemente saquen hasta 40 dólares por uso del cajero. Y hay personas que están en estas filas hasta por 4 o 5 horas. Hemos visto una fila en donde había más de 2.000 personas en fila para poder acceder a un cajero. A mi espalda está San Juan de Puerto Rico. Estoy justo en el centro de la isla y esta vista básicamente es completamente oscura en la noche. Uno o dos carros, patrullas de la policía y helicópteros militares son los únicos que se ven en la noche. Así como sabemos de personas que hacen un llamado a las autoridades porque no les ha llegado la ayuda humanitaria, hay otras que se muestran agradecidas y elogian el trabajo que han llevado a cabo. Así es, definitivamente hay un sentimiento mixto, en especial para aquellas que encuentran la ayuda. El día de ayer un grupo de FEMA llegó hasta Autado, que es un área en la parte sur cerca a Ponce, un área urbana significativa de la isla de Puerto Rico. Y vimos cómo pudieron reaccionar con lágrimas en los ojos al encontrar la ayuda. Ayer también hablamos desde un área rural en las montañas de Puerto Rico, donde la Cruz Roja está llevando comida, está llevando agua y víveres para las personas necesitadas. Nos explicaba una de las voluntarias que trabaja allí, que las personas lloran, los abrazan, les aseguran que están muy agradecidos. Y también hay que destacar el papel que han jugado los puertorriqueños para salir a las calles, limpiar las vías, mover los árboles que se han caído, así como las líneas de electricidad que han terminado en el piso. Y esto es fundamental en este proceso. La ayuda de un puertorriqueño a otro, de personas que viven acá, extranjeros que también viven acá y que consideran este su hogar y quienes están trabajando para reconstruirla, mientras las autoridades tratan de establecer un plan más concreto que pueda acceder a todas las personas. Pero definitivamente el acceso a las carreteras, las telecomunicaciones, así como los servicios de electricidad y agua son las prioridades para poder garantizar la seguridad, pero también el bienestar de aquellas personas que tienen necesidades médicas, quienes son una prioridad en este momento. Entonces, si comparamos a un Puerto Rico hace 15 días, ahorita ya están mucho mejor. Si se tiene más acceso al agua, más acceso a... Bueno, el 5% de la isla tiene electricidad. Pero, ¿qué otras cosas están haciendo las autoridades para mejorar esto? ¿Se ve gente trabajando en las líneas eléctricas? Hasta el momento no hemos visto mucha gente en las líneas eléctricas. Básicamente están tratando de restablecerlo en los puntos que son una prioridad. Lo que realmente se ha convertido en lo más importante para ellos es sacar todos estos víveres y cosas que tienen en los furgones, tratar de movilizarlos. La gente está regresando a trabajar. A mi espalda puedes observar que hay tráfico vehicular, algo que no veíamos hace unos días. Hay muchísima más acción. De hecho, justo a mi espalda también hay un poste que esta mañana generó una línea de tráfico enorme porque habían equipos tratando de levantarlo. Y esto es algo que no habíamos visto en los últimos días mientras hemos estado en Puerto Rico. Así que se está mostrando la acción. También que se hayan abierto algunos restaurantes y supermercados ha sido importantísimo para los puertorriqueños para ese sentimiento de que las cosas están regresando a la normalidad, de que pueden ir a trabajar, de que pueden devengar un salario. Esto mientras están tomando medidas para perdonar las deudas de las personas hasta el mes de enero, por ejemplo, de las hipotecas, de los autos. Y esto es algo a los puertorriqueños es importante, en especial para aquellos que tienen los fondos pero que no tienen la capacidad en este momento de sacarla del banco debido a que no existe el sistema debido por la misma electricidad. Y también hemos visto como las personas después de que se eliminara la ley seca han empezado a salir a la calle, han puesto su música, han empezado a hacer cosas de la vida cotidiana. Y los psicólogos, los especialistas aseguran que eso es parte importante porque la persona no puede seguir en una mentalidad de depresión a pesar de que no haya agua o electricidad porque simplemente es muy difícil sobrevivir de esa manera. Así que los puertorriqueños están siendo como son ellos, alegres, tratando de hacer lo mejor de esta situación. Claro. Y sobre la reconstrucción de viviendas, ¿has podido ver algo? Básicamente la reconstrucción la están trabajando con los ingenieros de la Guardia Nacional. Hemos visto como ellos están visitando los diferentes pueblos, identificando cuáles son los daños y lo que posiblemente vaya a suceder es que las personas no se les vaya a permitir construir en madera o con techos de zinc, porque esas son las viviendas que en especial fueron afectadas. No significa que las de concreto no fueron afectadas. Vimos algunas de ellas, pero no fueron completamente destruidas. Y eso es lo que va a empezar a hacer el gobierno ahora. Establecer un plan de acción, cómo lo van a trabajar. Puerto Rico tendrá un largo camino por delante, pero es algo que las autoridades aseguran están preparados para hacer con la ayuda del gobierno federal. Y definitivamente es un proceso en el que los puertorriqueños están comprometidos como ciudadanos de esta isla, pero también como personas que aseguran van a hacer el trabajo necesario para que la Isla del Encanto vuelva a ser ese destino turístico por el que ha sido conocido. Muchísimas gracias, Celia. Vamos a estar al tanto de más detalles sobre lo que suceda en Puerto Rico. Un placer hablar contigo. Gracias, Sofía. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias internacionales aquí por CD24.